Ahora si, nos llenamos de rico y sabor, para bailar y gozar, esto es Pascual y Trujillo Hoy es un día triste, hoy me has condenado, poder darlo todo por ti, me dices que te vas, porque te vas, te vas y a mi lado nunca volverás No volverás, nunca más, me quedaré aquí solo, tú seguirás tu camino, mientras aquí me muera de dolor, tal vez a otro amarás Pero quizás, quizás, quizás un día la felicidad, me sonreirá y te voy a olvidar Sufriré y lloraré, si no tengo tu querer, sufrirás y llorarás, sé que tú lo pagarás Sufriré y lloraré, si no tengo tu querer, sufrirás y llorarás, sé que tú lo pagarás Y te voy a olvidar Y otra vez, la noche que se multiplica, esto es Pascual y Trujillo ¡Alegría! ¡Esto! ¡Súbete chiquita! ¡Eso es! ¡Eso es! Me quedaré aquí solo, tú seguirás tu camino, mientras aquí me muera de dolor, tal vez a otro amarás Pero quizás, quizás, quizás un día la felicidad, me sonreirá y te voy a olvidar Sufriré y lloraré, si no tengo tu querer, sufrirás y llorarás, sé que tú lo pagarás Sufriré y lloraré, si no tengo tu querer, sufrirás y llorarás, sé que tú lo pagarás ¡Y así nos vamos, bailando y cruzando! ¡Súbete chiquita, querido! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Esto es! ¡Más por su! ¡Alegría! 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 ¡Alegría!